Así es, en total son 138 jóvenes que se encontraban varados en el municipio de Pamplona Norte de Santander, donde se encuentran realizando sus estudios universitarios. Ellos se encontraban ahí desde que fue decretada la cuarentena por parte del gobierno nacional. Hicieron un llamado a las autoridades departamentales y fueron escuchados por la gobernación del departamento del Cesar, por lo que hoy se encuentran en sus hogares. Según el secretario de gobierno departamental, esto se logró a través de una coordinación intersectorial que permitió activar el corredor humanitario. El departamento del Cesar tomó muy en serio ese llamado que nos hicieron los estudiantes de Pamplona, porque se encontraban con una difícil situación económica, padeciendo momentos de dificultad en Pamplona. Y ese fue el llamado, ese fue el mensaje que nos caló a nosotros como administración departamental para que tomáramos esta importante decisión y retornaran el día de hoy a la ciudad de Valledupar. La situación para estos jóvenes cada día era más difícil, por lo que agradecieron a la gobernación del Cesar por hacer posible estar de nuevo con sus familias. Pues los recursos primeramente fueron los que se acabaron, a nosotros todos nos toca pagar arriendo, nos toca pagar comida, alimentación, y otros compañeros que también hasta los desalojaron de los sitios donde estaban viviendo. Gracias a la gestión del departamento del Cesar se hizo un eco para que la voz fuera escuchada en otros departamentos vecinos, porque también tenemos compañeros de La Guajira, tenemos compañeros del Magdalena, tenemos compañeros de Bolívar. Pues gracias por hacer posible que estemos aquí nuevamente en nuestros hogares, en nuestras casas. Antes de partir, se les efectuó una revisión médica exhaustiva en coordinación con la Universidad de Pamplona para certificar que estuviesen aptos para viajar, así como el control sanitario en cada uno de los municipios donde el bus hacía escala. En el municipio de Aguachique inicialmente se bajaron 20 estudiantes, en el municipio de San Alberto se bajaron dos, en San Martín se bajó un estudiante, es decir, en todos los municipios se hicieron todos los controles previos con el fin de garantizar de que los estudiantes llegaran al departamento del Cesar y a la ciudad de Valladupar en perfecto estado de salud. Estos estudiantes llegaron en perfecto estado de salud y tendrán que cumplir con el aislamiento preventivo en casa. Esta acción será coordinada por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Dos mil por un domicilio, llega a Valladupar Domicilios Vallenato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valladupar. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato. ¡Nado!